Hoy empezamos el curso para los estudiantes de primero, como bien ha dicho la vicerrectora. Y bueno, pues empezamos como todos los años, con mucha ilusión, con muchas ganas de empezar a realizar nuestro trabajo. Hoy, en definitiva, significa una transformación, la transformación de un estudiante profesional. Empezamos hoy, les durará cuatro años, no tiene por qué durar más. Y bueno, queremos, entre otras cosas, aparte de concienciarlos, de buscar una pronta adaptación a un sistema complejo, un entorno que cambia con lo que ellos conocen anteriormente, mucho más complejo, pues que tengan una adaptación lo más rápida posible para que, desde el primer momento, puedan estar rindiendo al máximo nivel. En ese sentido, nosotros nos vamos a encargar de recordarles la relevancia de la decisión que han tomado, por la cual les damos la enhorabuena. En primer lugar, por cursar estudios universitarios. En segundo lugar, por estudiar una ingeniería. Y en tercer lugar, por hacerlo en la Universidad de Jaén, en la Escuela Política Superior de Linares. En definitiva, es una decisión que lleva implícita, así nos lo demuestran la información, los datos que tenemos, una incorporación al mercado laboral relativamente muy rápida, una vez finalizados los estudios. Y, bueno, pues empezaremos ya a trabajar hoy en esa transformación, en esa preparación para el mercado laboral, para nuestros estudiantes, en esa concienciación, en responsabilidad en todos los ámbitos. Responsabilidad social, responsabilidad y, bueno, conocimientos científicos, tecnológicos, procedimentales, todo un conjunto de habilidades que, en definitiva, van a hacer lo que se incorporen rápidamente al mercado laboral. La oferta formativa de la Escuela Política Superior de Linares es la misma que teníamos en el curso anterior. Sí, es cierto que hemos hecho realizadas algunas adaptaciones para ir actualizándolas. La ingeniería son profesiones muy cambiantes que tienen que estar en continua evolución. La Escuela Politécnica es consciente de esa situación y abordamos esas actualizaciones todos y cada uno de los años que, bueno, en definitiva, trabajamos en ello. Y, bueno, nada más. Es la misma oferta. Estamos hablando de ocho grados en cuatro familias de la ingeniería, en minas, civil, industriales, telecomunicaciones. Luego tenemos cinco másteres, que ya sí que dependen este año, sí dependen orgánicamente de la Escuela Politécnica Superior de Linares. Anteriormente eran solamente dos, el máster en ingeniería de telecomunicación y el máster en ingeniería de minas. Pero este año sí ya dependen orgánicamente del centro, de la Escuela Politécnica Superior de Linares, el máster en ingeniería de transporte terrestre y logística, el máster en ingeniería de materiales y construcción sostenible y el máster en industria conectada. En definitiva, se trata de una oferta, tanto de grado como de máster, muy atractiva, muy atractiva, con una inserción en el mercado laboral, como he indicado anteriormente, elevadísima. Y, bueno, eso lo pone de manifiesto una oferta muy cuidada, muy estudiada, muy analizada, muy adaptada al mercado laboral. Y, en definitiva, es lo que buscamos, seguir siendo motor de transformación socioeconómica de nuestra sociedad. Desde hace ya más de 100 años lo venimos siendo y seguimos trabajando en esa línea. Buenos días. Estamos aquí en la jornada de bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso a la Escuela Politécnica Superior de Linares para darle la bienvenida y para que ellos tengan una primera toma de contacto y tengan acceso a información general básica para que estén integrados en la comunidad universitaria desde el primer día. Una de las jornadas más esperadas. Sí, sin duda, sin duda. El primer día es un día muy especial y nosotros lo que queremos es que se sientan integrados, que conozcan todos los servicios que se les ofrecen y que sepan que estamos a su disposición para atender sus sugerencias y para apoyarles en todo momento. ¿Qué programa se ha preparado para esta jornada? En primer lugar, una bienvenida en nombre del rector y de todo el equipo de gobierno de la universidad y por parte del equipo de gobierno de la Escuela Politécnica Superior de Linares. Y luego les proyectaremos unos vídeos cortos con información general sobre los servicios, la universidad, actividades culturales y deportivas y de todo tipo. Y también vamos a presentar a miembros del Consejo de Estudiantes para que les hablen de representación estudiantil y cómo pueden participar también en la vida universitaria a través de sus representantes, asociaciones estudiantiles, etc. Y también después el centro, la Escuela Politécnica Superior de Linares, se les ofrece información específica ya de las titulaciones sobre las que van a cursar y se les da una visión general que les permita resolver dudas y adaptarse en las mejores condiciones posibles. Gracias. 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 Gracias.